Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en la buena música, contentos de saber que el Señor quiere obrar en ustedes, en mí, en cada uno de nosotros. Hoy, hoy es el día. Sí, Señor, hoy es el día. ¿Para qué? Para que nosotros podamos liberarnos del pasado y comenzar hoy. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos dé la gracia de estar libres del pasado para vivir hoy. Hoy es muy bello. Hoy es el día. Bendito sea Dios. Gracias, Padre del Cielo, por habernos permitido conocer que tu Hijo Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Que nadie va a ti, Señor Padre del Cielo, si no es por tu Hijo Jesucristo. Y nadie puede ir a Jesucristo si tú no le has revelado. Gracias, Espíritu Santo, por todo este momento. Muchas gracias. Señora Isidra, pase usted adelante. ¿Cómo están, queridos residentes de este programa de Fiesta en el Cielo? Un saludo muy cariñoso a todos ustedes en este gran día. Hoy es el día, como decía Leo, hoy es el día. Hoy danos hoy el pan de cada día. Vivir este día con la alegría, el gozo y la paz en cada uno de nuestros corazones. De sabernos muy amados por Dios. Dios nos ama a cada uno de nosotros, tal cual nosotros somos. Somos sus hijos queridos, sus hijos amados. Hemos salido de sus manos y lo que Dios hace permanece en el tiempo, ¿verdad? Somos sus hijos y por eso seremos por siempre sus hijos muy queridos. Así que le damos un saludo muy cariñoso a todos ustedes y deseamos que la paz, la alegría y el gozo del Señor permanezca siempre en sus corazones. Así, bienvenidos a este programa de Fiesta en el Cielo. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Continúa en Sintonía B. Fiesta en el Cielo. Qué bueno que podemos estar en esta experiencia hermosísima que el Señor va haciendo en cada hombre, en cada hombre, sí, Señor. Cada mujer, cada madre, cada papá, cada persona. Fray León, Leonardo Rincón, perdón, nos está ofreciendo un canto precioso. Aquí estoy. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos entender y comprender desde el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Que nosotros podemos dar muchísimo más. Por eso nos alegramos mucho, mucho de poder decirles que llegar hasta las últimas consecuencias viene del Padre. El Padre que fue capaz de sacrificar a su hijo, Jesucristo. Y la ilustración que nosotros podemos entender es cuando llamamos al Padre de la Fe, Abraham, que fue precisamente capaz también de llegar a ese momento tan especial de sacrificar a su hijo. Cuando llegaron al sitio que Dios les había señalado a Abraham, levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, no descarguen la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y le ofreció el sacrificio en lugar de su hijo. Abraham puso por nombre aquel sitio el Señor provee. Por lo que aún el día de hoy se dice el monte donde el Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré, yo te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra porque obedeciste a mis palabras. Abraham volvió a donde estaban sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Berseba. Berseba y Abraham se quedó a vivir ahí. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Fíjese una nota bien importante. La obediencia. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros ser obedientes? Abraham, ¿por qué recibe tanta bendición de Dios? Y Dios lo resalta. Berse por haber sido obediente. O sea, la obediencia, Dios la premia. Qué bueno que nosotros podamos tomar nota. Estos libros son tan, por eso les decía al principio, de una gran enseñanza para cada una de nuestras vidas, vida cotidiana. Y cómo nosotros poder aprender a ser obedientes a cada pedido que Dios nos hace. Me llama la atención también cuando dice, dice el Señor, no te hagas ningún daño, no permite que le hagan ningún daño al niño, ¿verdad? Pero él va en obediencia justamente a hacer lo que tenía que hacer, sacrificar a su hijo por obediencia justamente porque así se lo había pedido Dios. Y que cada uno de nosotros podamos, pues, con nuestras actitudes poder obedecer a Dios en cada una de las cosas. Y es una manera de tener temor a Dios. Ahí nos lo dice también, ¿verdad? Por temor a Dios lo hizo, ¿verdad? Temor, pero no es tenerle miedo a Dios. Hoy puedo comprender más todavía que es tener obediencia, ser obediente a Dios. Y en esa obediencia está también el tener temor a mi Dios. O sea, tener temor. Recordemos que no es tenerle miedo a Dios porque a Dios no le tenemos que tener miedo. Él nunca viene a hacernos de ninguna manera, de ninguna forma daño a ninguno de nosotros sus hijos. sino que seamos obedientes para de esa manera agradar a nuestro Dios. De verdad que en qué sencillez nos va enseñando el Señor a través de su palabra qué es lo que Él quiere y cómo quiere que nosotros nos comportamos. Es una forma tan sencilla, tan clara y claro, son exigencias de Dios. Pero tiene esa forma tan especial para que nosotros nos demos cuenta cuán grande y bondadoso, misericordioso y compasivo es nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Y no es para aquel tiempo y aquel momento, no. Siempre el Señor está por nosotros. Y fíjense cómo a este lugar se le llama, dice, el Señor. Donde el monte el Señor provee. Ajá, en la provisión de verdad que Dios provee todo lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es tener fe, confianza y esperanza en el Señor. Por eso fe es creer, esperar y depender de nuestro Dios. Que nosotros podamos tener en todas circunstancias y en todo momento tener la confianza puesta en el Señor porque sabemos que el Señor provee para cada uno de nosotros todas las cosas, no algunas, sino todas las cosas nos las provee nuestro Dios. Lo que nadie se ha imaginado, lo que nadie ha podido entender. Dios precisamente provee lo que necesitamos para que nosotros podamos vivir una confianza y una seguridad de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tu descendencia. ¿Por qué? Porque Dios nos ha permitido ver en el padre Abraham hasta dónde se llega, hasta dónde se llega, porque el padre del cielo llegó hasta las últimas consecuencias y sacrificó a su hijo Jesucristo para que usted tenga en este momento este mensaje que te puede liberar del pasado y puede vivir lo que el Señor quiere hacer de ti para que te desgastes por la obra de Dios, sí, Señor, como lo que esperamos hacer el domingo. Sí, este sábado y domingo, ¿verdad? El fin de semana. Sí, fin de semana. El solo domingo se va a estar en la zona de Cobre, La Grita, en esta campaña que se está haciendo profundo para esta obra tan valiosa que es Radio Natividad. Entonces, este fin de semana, el domingo, se va a estar desde La Grita y bueno, que estemos pendientes y les avisamos a los queridos hermanos de La Grita y del Cobre que van a estar todos los servidores de Radio Natividad haciendo este gran trabajo, de verdad, que ha sido una bendición de Dios, pidiendo la colaboración para que Radio Natividad siga adelante. Es una gran necesidad porque recordemos que cada día son más grandes los gastos y todo y necesitamos esa provisión. Y ya como tenemos hoy una lección bien buena, pues pidamos al Señor, esto también para los servidores de Radio Natividad, que Dios es el que provee, que Dios le provea a todos estos buenos amigos allá en el Cobre y en La Grita para que cuando llegue la operación Pote, la operación también lo de los stickers, que va a ser una forma de que nosotros podamos dar, promover a Radio Natividad. Entonces, de esa manera podamos, estamos colaborando y el Señor va bendiciendo cada una de las cosas grandes o pequeñas que hagamos. Así que con mucha buena disposición los servidores por un lado y por otro lado la gente colaborando con esta gran misión que se está haciendo en todas las zonas. Han habido tres días especiales, pero este domingo corresponde a las zonas de La Grita y El Cobre. Así que atentos todas las personas de donde llega Radio Natividad, la sintonía con Radio Natividad y háganlo saber, háganse ustedes también promover esta obra del Señor. Esta manifestación que Dios quiere, de verdad que usted se desgaste por la obra de Dios y que sea capaz de llegar hasta las últimas consecuencias y se sorprenda, porque mira lo que dice el salmista, otra persona que tiene la experiencia de la revelación, porque es en revelación que se entiende muchas cosas y por eso cosas que nadie ha oído, ni siquiera ha pensado. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. El Señor es bueno y justo. El Señor es bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. Uy Dios mío, ¿cuándo voy a entender lo que significa mi Padre que está en el cielo? ¿Cuándo voy a entender que Jesucristo me enseñó a decir antes de su sacrificio que yo podía orar en estas condiciones? Padre nuestro. Y que yo podía llamar en él, con él y por él a mi Padre que está en el cielo. Llámalo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Cuando el reino de Dios, nosotros conocemos qué es el reino de Dios, vamos a tener liberación de nuestro pasado, porque el reino de Dios es... El reino de Dios es justicia, paz, gozo y alegría en el espíritu. En esa dimensión vamos a entender muchas cosas. El Señor es bueno, justo. Nuestro Dios es compasivo. A mí débil me salvó y protege. Y protege a los sencillos. Mi alma libró de la muerte, del llanto. Los ojos míos... Mi alma libró de la muerte, del llanto. Los ojos míos he enviado que mis pies tropiecen. Y ha evitado, perdón, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré aquí, en esta dimensión, por la tierra de los vivos, para llevar el mensaje, para saber que el Señor quiere que tú te desgastes. Por eso necesitamos entender. Den y se os dará una medida grande, apretada, rebosante. Con la medida que midan, serán medidos. Por eso necesitamos nosotros desgastarnos para la obra de Dios. Y saber que el Señor quiere hacer cosas extraordinarias. Grandes y maravillosas, porque ese es nuestro Dios. Vamos a una pausa y ya regresamos. Tengo que hablar de la comunidad. Radio Natividad, 101.7 FM, 101.7 FM. La FM de las bendiciones. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De Fiesta en el Cielo. Queremos también hacerles una invitación a las familias. Una invitación a las familias. El sábado 8, este sábado, este fin de semana, el sábado 8, tenemos en el Palmar de la Copé, la Fundación Verbo y Vida, una convivencia para las familias. Pueden llevar sus niños, sus hijos, sus jóvenes, no importa la que tengan, y puedan ir a vivir una experiencia de fe. Recordemos que necesitamos abocarnos muy, con mucha confianza, pero con mucha sabiduría del Señor para la familia. Este tiempo, de verdad, que la familia está pasando por momentos bien difíciles. Necesitamos de la ayuda y presencia del Señor en cada una de nuestras familias. Por eso le hacemos la invitación a todas las familias en el Palmar de la Copé, la Casa de Retiros de la Fundación Verbo y Vida, que está en el Palmar Viejo. Se llama la Casa de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Allá, la convivencia a partir de las 8 y media de la mañana. Debe llevar su almuerzo. No le va a costar nada de su bolsillo, sino lleve su comida para que en familia puedan también compartir su almuerzo allá en esa convivencia. Que el Señor, pues, les dé la gracia de poder escuchar esta invitación y hacerla suya. Recordemos que salimos ganando cuando somos obedientes a la voz de nuestro Dios. Hoy, el Señor, a través de nosotros, de la Fundación de Inverbo y Vida, está haciéndole esta invitación para que usted lleve su familia y tenga una experiencia de fe con todos los suyos. Bueno, ese es el momento muy hermoso que el Señor nos permite dar. Y cuando nosotros comenzamos a tener esta experiencia de la revelación, cosas que nadie ha visto ni oído ni siquiera ha pensado, es cuando nosotros cambiamos de manera de pensar. Un tratamiento a nuestra renovación de la mente. Por eso necesitamos nosotros tener un encuentro con el Señor y eso nos permite desgastarnos para la obra de Dios. Por eso le damos muchas gracias por lo que va a suceder en la grita el domingo. El cobre para todas esas personas que van a estar con esa disponibilidad. Y además, una identificación de que yo escucho Radio Natividad. A mí me parece muchísimo cuando hay alguien que, con una sonrisa, yo escucho a Radio Natividad y una sonrisa. Pues ahora no solamente la sonrisa, sino algo más. ¿Cuánto es lo que hay que dar? O sea, 5 mil pesos o un dólar a cambio de un estiquen, ¿no? Ajá. Que lo va a identificar como fiel oyente de Radio Natividad. Y además es la satisfacción y la alegría de saber que dando, ese se aprovecha a usted de una promesa del Señor. Den y se os dará una medida grande, apretada, rebosante. Oiga, vamos entonces a tener la oportunidad de la bendición del Señor. Estamos orando y seguimos orando por nuestro obispo. Y le pedimos al Señor que siga obrando en su salud. Y bienvenido, monseñor. Bendición y nos alegra mucho saber que nos está contestando la oración por usted. Uno de los ritos dentro del bautismo bonito es cuando el ministro del... El ministro del... Bueno, le pedimos disculpas a nuestros televidentes y oyentes de Radio Natividad por este momento que no podemos escuchar a monseñor. Pero sabemos que el Señor nos ha regalado la oportunidad de muchas veces escucharlo y seguirlo escuchando porque nuestra oración está por esos momentos especiales. Bueno, les decía entonces que no se los olvide orar al Señor por todo lo que el Señor le permite a usted ver a través de Radio Natividad. Y especialmente esta invitación que le hemos hecho este sábado. ¿Dónde vamos a estar? En el Palmar, precisamente, con ese retiro de familia. Retiro no, eso se llama convivencia, ¿no, Isidro? Un día, nada más. Un día. ¿Qué vamos a hacer? Precisamente la oportunidad de tener un escenario diferente y la oportunidad de recibir un mensaje en familia. Estamos seguros que el Señor quiere tocar sus corazones y tener una revelación de lo que el Señor hace. Maravillas. Dice el Evangelio, para terminar con esta experiencia del Evangelio, en aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúz, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Ten confianza, hijo. Se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron. Al oír esto, algunos escribas pensaron. Este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, Jesús, conociendo sus pensamientos, le dijo, ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uy, Dios mío, ¿cómo le parece a usted? Y los pensamientos como son, ¿no? Que nosotros necesitamos tener en este momento la gracia de poder renovar nuestro pensamiento y saber que estamos tratando con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y que hemos tenido la oportunidad de que Dios en su inmenso amor nos ha revelado la manifestación de conocer a su Hijo. Nadie va al Padre sino por el Hijo. Y nadie va al Hijo si no es atraído por el trono de la gracia, o sea, por el Espíritu Santo. ¿Nos vamos entonces? Sí, Señor. Quería saludar, pero se me fue el nombre de la niña de Neila y de Wilmer. Un saludo muy especial para esta niña que este semana se me va a dar aniversario, pero no importa. Mañana la saludamos con toda seguridad porque de verdad se me escapó el nombre. Me acuerdo de su hijito, Jesús Andrés, pero la niña se me olvidó. Dios mío, Señor Jesús. Así que, bueno, un saludo muy especial a todos los cumpleaños y a todas las personas que siempre están atentos a Radio Natividad. Y no se les olvide, los amigos de La Grita y del Cobre, el trabajo que se va a hacer de Radio Natividad. Los servidores van a estar por allá. El domingo. El domingo, en La Grita y en el Cobre, para hacerles llegar a cada uno de ustedes los stickers de Radio Natividad y también para que ustedes puedan de esa manera colaborar con la radio por todas las necesidades que tenemos en esta gran emisora. ¿Nos vamos entonces? Sí, será hasta el próximo programa cuando nuevamente volvamos a estar con ustedes. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Ali e Isidro Abraham en buena música. Nos vamos escuchando a Radio Natividad. Radio Natividad.